Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Aislinn Derbez sorprende al mostrar su casa. La famosa actriz Aislinn Derbez es muy abierta a compartir muchos de sus momentos del día a día con sus millones de fans en redes sociales, en donde también ha dejado entrever el lugar donde convivió con su expareja, el actor Mauricio Ockman y donde ella ahora permanece con su pequeña hija de dos años, Kai. La actriz reside en Los Ángeles y mediante redes sociales ha dado varios detalles de este lugar, donde ella y su pequeña disfrutan, pues se trata de un sitio amplio y muy elegante, donde además cuentan con un gran jardín, donde pasan mucho de su tiempo juntas. De allí donde Aislinn Derbez se ha tomado fotografías varias veces luciendo su cuerpo en diminutos bikinis, con lo cual ha causado asombro entre sus fans. Por otro lado, mediante sus publicaciones, Aislinn ha dejado ver algunas de las habitaciones principales de su vivienda, tal como el dormitorio principal con toques elegantes y acogedores como madera en una de las paredes. La madera es uno de los elementos claves del hogar de la estrella de la Casa de las Flores, ya que su hogar cuenta con pisos de madera donde la pequeña Kai ha sido captada jugando en varias ocasiones. Por otro lado, la actriz Aislinn Derbez ha revelado en sus fotos y videos que en su hogar hay una decoración sobria a juego con estos detalles cálidos, como lámparas altas, libreros y estantes. En la sala, la famosa actriz ha dejado ver que optó por colores grises para la decoración. Kai es la adoración de la actriz y cuenta con un espacio de juegos especiales para ella, donde además de juguetes, cuenta con herramientas para desarrollar su pasión por el dibujo y la pintura, ya que la pequeña ha dejado ver su gusto por la pintura constantemente. Su orgullosa mamá ha compartido en varias ocasiones videos o fotos donde Kai aparece pintando o dibujando. Por otro lado, la habitación de la pequeña Kai es un lugar de paz donde el tono principal es el blanco y donde la pequeña también tiene un espacio para jugar, además de una gran cuna donde descansa. Y es que la actriz Aislinn Derbez es muy unida a su hija, quien es su principal inspiración y con quien ha sobrellevado el confinamiento de la mejor manera, pese a que en estas condiciones se dio su separación con Mauricio Ockman. La famosa convirtió una fotografía donde aparece sonriente con su hija, y es que ambas disfrutan de tomar el sol en el patio de su hogar. Lo mejor de mi cuarentena, escribió la actriz, y es que Aislinn Derbez afirmó que su hija la ha llevado a lugares desconocidos de mí misma, de donde sale una fuerza y un amor que no sabía que tenía. ¿Y a ti qué te parece la casa de Aislinn Derbez? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.